Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien. Ok, muy bien. ¿Cómo están? Buenas noches. Mire, a nombre de Inglés Corporativo les quiero dar la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia. Y quiero que me cuenten cómo me les ha ido en la plataforma. Hoy sí ya entraron. Hoy sí ya me cuentan cómo vamos avanzando. ¿Cómo me les ha ido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Tenemos algún ejercicio en la plataforma que quieren que vayamos en este momento y lo desarrollamos juntos? Ok, ok. ¿Tenemos algún ejercicio? ¿No? ¿Tenemos el inicio, tal vez? ¿El primerito? ¿El primer ejercicio? Sí. Ok, vámonos, vámonos. Muy bien. Solamente que en el ejercicio número uno, que es el de los posesivos, les voy a contar que ya lo tengo acá desarrollado. Fíjense, porque lo hicimos justamente con el otro grupo, pero igual lo vamos a desarrollar. Vamos a ver. Estamos hablando del 1.4, que es el primer ejercicio donde ustedes ya lo desarrollan, ¿verdad? Ok, acá estamos. Está cargando. Acá estamos, muy bien. Y vamos con los posesivos acá, que es justamente el tema que vamos a desarrollar esta noche. Entonces, veamos acá las instrucciones. Use the possessives, my, your, his, hair, to complete the blanks. Entonces, ustedes ya vieron el video de explicación en la plataforma, entonces recuerden que my es para cuando me refiero a algo mío, your es algo suyo, his es algo de él, y her es algo de ella. Entonces, vamos a usar estos posesivos para completar estas oraciones. Y tenemos, hello, what's your name? ¿Cómo me contesta usted si yo le digo what's your name? My name is. My, my name is. Entonces, tenemos aquí my. Ahora, importante, aquí my va en minúscula, porque aquí no hay un inicio. Usted tiene hi, coma, y luego va con my. Entonces, no es el inicio de una oración. Entonces, es minúscula. Y luego, vamos acá. What's her name? Estamos preguntando el nombre de ella. Entonces, ¿cómo respondo? Her name is. Her name is Nicole. Very good. Aquí sí usted está iniciando la oración. Entonces, aquí sí usted ubica la letra mayúscula al inicio. Her name is Nicole. Y vamos, continuamos acá. And what's his name? Preguntamos el nombre de él. Y entonces, la respuesta será. His name is Michael. His name is Michael. Very good. Otra vez. Con esto, usted está iniciando la oración. Entonces, sí vamos con inicial mayúscula, ¿verdad? ¿Estamos bien acá? Yes. Muy bien, muy bien. Y luego le damos enviar y ya nos aparece la retroalimentación. Ok. ¿Hay algún otro ejercicio que ustedes quisieran que vayamos? ¿Lo desarrollamos juntos? ¿O estamos bien? Muy bien. Bueno, si surge algún ejercicio, dígame. Yo creo que tengo una duda. Con mucho gusto, dígame. Creo que es, si no mal recuerdo, es el cuarto, como la cuarta evaluación de la primera sección. De la primera sección. Veamos acá. Sí. Quiero ver si es. Sí. Vamos a ver. De la evaluación número uno, ¿verdad? Sí. Vamos acá. Vamos a ver. Acá tenemos la primera evaluación. La segunda evaluación, Knowledge Check. Aquí. Es el deletreo de nombres. ¿Será de eso? No, sería la última, que es 1.3, creo. Acá, 1.3. Muy bien. Sí, creo yo que ese es el tercero. Veamos. Sí, con mucho gusto. Ok. Ya está cargando, mire ya. Acá está. Quiero recordar, ah, pues no, sería el tercero. Sí, el tercero. Ok. No, no, está bien. ¿Será este, entonces? Quiero ver un... ¿El deletreo de nombres? No, lo siento del segundo, entonces. Está bien. Ahorita ya nos vamos para el segundo. Solamente que quiero recordarles, no recuerdo si en el segundo hay audio. Si esta parte de acá, mire, si esta parte de acá no le da reproducir, entonces usted se viene a esta esquinita, le da un clic y le va a abrir una pestaña contigua. Entonces, lo que usted va a hacer es, acá le va a abrir únicamente el audio y lo que va a suceder es que usted le va a dar clic aquí a reproducir y luego se regresa, ¿verdad? Para que pueda hacer el desarrollo. ¿Cómo se expresa los nombres? Escucha y revisar las respuestas correctas. ¿Verdad? Así es como vamos a trabajar. Esta es la segunda opción. Si acaso este icono de acá no se lo reconoce, ¿verdad? Vamos a ver entonces, esta sería. Acá sería su consulta. Pero este es el que acabamos de hacer. Este es uno, este es el otro, veamos, que es donde estábamos ahorita. Y este seguro que es la sección uno. Creo que ya me confundí, pero es, quiero ver, si no mal recuerdo, hablo de. No recuerdo, pero sí, podemos verificar la segunda sección y ver el primer ejercicio. Es que es una parte en la que el contexto es lo que me confunde. Veamos a todos. El primer ejercicio de la sección dos. Estamos hablando de S. Ya le digo, pero me... Permítame, es que fue una parte que no, que me confundí y por eso quería preguntar, pero... Permítame, voy a buscar la parte que me confunde y le voy a decir exactamente... Y me dice el número de ejercicio, ok. Para mientras, ¿hay algún otro participante que quiera que vayamos a algún ejercicio específico? No tenemos ningún otro ejercicio que quieran que veamos juntos. Mis, este, pregunta. Sí, dígame. Yo hoy me metí por primera vez porque yo tuve problemas. Ok. Entonces, esta hoja de trabajo es la que se necesita. ¿Cómo la puedo tener? Acá en la plataforma. Sí puedo entrar a la plataforma o no ha podido entrar. Ahorita ya estoy conectado con usted. Sí, 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 sí. Ajá, con usted. Pero para poder yo tener el trabajo, porque oigo que están trabajando ya en... Sí, para poder ingresar acá. ¿Usted recibió un correo de notificación de inicio de curso? Sí, exacto. Ok, en ese correo, ahí le dicen, le da un, le da, ¿cuál es el correo? Le confirman con cuál correo usted va a ingresar aquí a la plataforma y le confirman la contraseña, que es con la que usted puede entrar y ya empezar a trabajar con todos los ejercicios. ¿Tiene el correo a la mano como para que verifiquemos? Este, solo que lo tengo en el otro dispositivo. Ah, ok, entiendo. Yo podía entrar en el otro, entonces me metí a la computadora. Lo único malo de la computadora es que no me sirve la cámara. Ok, entiendo. Sí, sí, sí. ¿Sabe qué? Me hace el favor de verificar si sí tiene esa información y si no me escribe al chat, al WhatsApp, para que yo con mucho gusto le apoye a primera hora mañana. Oye, por favor, voy a estar atenta. Ok, ok, ok. Sí pertenece al grupo de WhatsApp, sí está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, porque hoy me mandaron ya, hoy me escribí y me dieron bienvenida. Ah, muy bien, ok. Entonces, ah, sí, 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 yo estuve leyendo eso, sí. Entonces, por favor, ahí nos confirma si sí pudo entrar a la plataforma y si no para apoyarle con mucho gusto. Vaya, está bien, mis, gracias. Bueno, ¿Esequiel tiene el número? Sí, el 1.10 es. Ok, vámonos al 1.10. Sí. Claro que sí. Vamos a ver. Acá estamos. Es el de los objetos, ¿verdad? Donde están las... Ya veamos acá. Acá están. Ah, no, no, no. Ok, vale, muy bien. ¿Cuál era su duda? Dígame usted. En el último apartado, este, en base al concepto era lo que yo no entendía. Ok, en el número 6. Exacto, sí, porque nos hablan de que cierta persona está buscando a Steve Carlson. Revisémoslo juntos. Veamos acá. Ah, aquí vamos a trabajar con el verbo to be. ¿Cómo es que nos queda el verbo to be? Entonces, excuse me, are you Steven Carlson? Y usted me dice no. No, I am not. Aquí les recuerdo que este es el símbolo del apóstrofe. No vaya a usar la tilde porque no se lo reconoce. Ok, no, I am not. Entonces continúa. My name is, ¿verdad? Porque estamos hablando de name. My name is David Medina. Luego, Steven está por allá. He's over there. Very good. Steven is over there. Luego se va la persona buscando a Steven y le pregunta. Are you Steven Carlson? Are you, ok. Y ya Steven le dice, ella misma le dice, hi. I am Nicole Johnson. Nicole Johnson. ¿Verdad? Se presenta. Y ya Steven le dice, nice to meet you, pero se lo dice completo. It's nice to meet you. Usted tiene las dos formas. Usted puede decir, nice to meet you, que es un poco más informal. O puede decir, it's nice to meet you. Que ya es como la forma completa y un poquito más formal. Pero tiene las dos opciones. Pero en este caso le piden, it's nice to meet you. ¿Estamos bien ahí, Ezequiel? Sí, sí, será verdad. Ok, muy bien. Con mucho gusto. Bueno, ¿estamos bien? ¿Seguimos la práctica? ¿O hay algo más de la plataforma? ¿No? Estamos bien. Una consulta. Sí, dígame. Fíjese que yo en ese mismo ejercicio, en la número 6, no le atiné a la parte de it's. Entonces, así lo dejé y le cambié al siguiente, ¿verdad? Porque sí no le hallé esa parte de it's. Ok, le muestro cuáles son las opciones. Mire las opciones que usted tiene acá. Usted puede, podía poner en la número 6, it's, ¿verdad? O lo puede poner separado, it is, ¿verdad? O lo puede poner acá con mayúscula, it's. Y aquí tenemos la explicación. It igual, it is, ¿verdad? Aquí estamos. Cualquiera de estas se la va a reconocer la plataforma. Ok. Ok. It is. It is separado o contractado, ¿verdad? Hello, hello. Good evening. Welcome. Sí. Yo el día de ayer, igual, por cuestiones de técnicas, no pude ingresar. Solamente si me dices brevemente, ¿cómo es la secuencia? ¿Cómo es la forma en que hay que ir los desarrollando, por favor? Sí, sí, con mucho gusto. Bueno, ahorita mismo ya me muevo para contestar. ¿Estamos ya con esto? ¿Me puedo mover de acá? Sí. Sí, está bien. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a dar la explicación así brevemente, lo que ella nos consulta, ¿verdad? Sé que no es ella la única que se ha incorporado hasta el día de hoy. Si lo quieren ver en detalle, recuerden, ya está grabada la videoconferencia de anoche, que fuimos en detalle todo, y lo pueden ver en nuestra playlist. Y ahora, con mucho gusto, lo vamos a repetir de una manera más breve. Usted ingresa a la plataforma y tiene acá curso, discusión, progreso. En curso, usted encuentra cinco secciones. Cada sección incluye una serie de ejercicios. A excepción de la sección tres y cinco, que tienen la lista de ejercicios, y tiene, para el caso de la sección tres, el examen de medio curso, y para el caso de la sección cinco, tiene el examen final. Ya están acá. Ahora, a diferencia de las clases presenciales, en donde primero usted llega a clase, recibe la clase, y después se va a su casita a estudiar, acá, usted primero trabaja en la plataforma. Los videos que están acá en la plataforma, mire, si usted ve, aquí vamos en orden, y entonces tenemos el objetivo de la sección. Luego tenemos acá el video, que es la explicación del tema, ejemplos, ejercicios, y aquí hay un foro de discusión, abajo del video, donde va a participar. A continuación tiene otro objetivo, otro video, y después del segundo video tiene el primer ya ejercicio. Estos ejercicios son los que le van acumulando la calificación dentro de la plataforma. Les recuerdo que la nota mínima para ser promovido es el 80%. Entonces, a eso lo vamos a apuntar, al 80% o más, ¿verdad? Entonces, de esa manera usted va avanzando, acá en la plataforma. Entonces, en la videoconferencia, usted viene, y con mucho gusto, así como hemos estado haciendo ahorita, si hay dudas de aquí de la plataforma, las aclaramos. Desarrollamos el ejercicio juntos, si es necesario. Ampliamos el vocabulario, ¿verdad? Si hay alguna consulta, pues aquí mismo la trabajamos. Eso es un apoyo para ustedes. Ahora, lo único que les pido es que tengan tal vez a la mano el número de ejercicio, para que podamos, pues, avanzar, ¿verdad? Vamos a ver. Luego, si ya no hay preguntas acá, entonces yo voy desarrollando los temas como para reforzar con prácticas extras, lo que ustedes ya vieron en la plataforma. Mande. Sí, una cuestión. Sí, diga. ¿Me puede explicar nuevamente cómo hago para ingresar a la clase de ayer? Con mucho gusto, sí, con mucho gusto. No lo escuché, disculpe. Con mucho gusto, claro que sí. Usted tiene, usted pertenece al grupo de WhatsApp. ¿Ya se incorpora al grupo de WhatsApp? No, se gusta, es que no lo... No se preocupe, no se preocupe. Aquí estamos para apoyarnos todos, no se preocupe. Cuando usted recibió su correo informativo, ahí le desglosan, le ponen, por ejemplo, el ID de la reunión, y le ponen el link, que es para entrar a estas conferencias. Correcto. También le ponen un link donde le dice WhatsApp Group. Esa es una invitación. Entonces, lo que usted va a hacer es darle clic a ese link, y ya usted va a formar parte del grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Entonces, ahí lo que usted va a hacer es darle clic a ese link, y ahí ya se va a incorporar al grupo de WhatsApp. Luego, ahí mismo, en ese correo, dice, Playlist, YouTube, algo así. Y ahí está el link, ¿verdad? Ahí está el link. Entonces, ese link lo redirecciona, no al canal de YouTube nuestro, sino al grupo nuestro. Dentro del canal de inglés corporativo, cada grupo, cada clase, tiene una Playlist, que es donde están solo sus videos, y esto es para que usted no ande buscando aquí, y allá los videos de nosotros. Ahí están reunidos todos los nuestros. Le comento, después de esta clase, yo me quedo subiendo los videos a YouTube, de manera que usted mañana, al día siguiente, ya lo encuentre. Es decir, si usted mañana entra tempranito, ya va a encontrar los dos, el de lunes y el de ahora. ¿Verdad? Porque la idea es que ustedes, pues, los tengan a la mano. Claro. Ahora, ¿tiene esos links, o quiere que se los reenvíe por WhatsApp? Fíjese que tengo que investigar si están en la información que me mandaron, porque no la vi. Ah, ok. Y todo lo demás, menos eso. Sin embargo, si no existan, yo mañana le solicito que me los envíe. Vamos a hacer una cosa, porque no quiero que esperes en la noche para poder solventar eso. Le voy a enviar a todos, pero no lo lean en voz alta, porque vamos para YouTube, por favor. Le voy a enviar acá en el chat, en este momento, este es mi número de teléfono. ¿Verdad? Me hacen el favor, lo copian. Las personas que tienen algún inconveniente. Y me escribe un WhatsApp, así, solo a mi número, y me dice, teacher, yo soy de las nueve de la noche, tengo esta situación, y yo con mucho gusto le reenvío los links que necesite, ¿verdad? Y le apoyo con mucho gusto. Eso es para usted y para cualquier otro participante que necesite apoyo con gusto. Perfecto, perfecto. Thank you. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yes. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Entonces, mire, tenemos cuatro semanas para cubrir todo este material y lo vamos a dosificar como mínimo, como mínimo, secciones uno, dos y tres, las dos primeras semanas. Eso es lo mínimo. Pero si usted en la segunda semana ya terminó la sección cuatro, bravo, lo felicito y siga. Nadie lo detiene, ¿ok? Entonces, vamos a ver con secciones uno, secciones uno, dos, tres, las dos primeras semanas. Sección cuatro, la tercera semana del módulo y la sección cinco y el examen final, la cuarta semana y ahí terminamos el módulo. Entonces, esta es la distribución como yo voy a ir desarrollando los contenidos. pero repito, si usted avanza, avance, nadie lo detiene. Y recuerde que mientras más practique, más aprende, ¿verdad? Luego, ¿cómo vamos a ir monitoreando? Aquí usted entra a la pestaña progreso, entra a la pestaña progreso y aquí usted tiene el gráfico. Mire, yo lo tengo así en desorden porque realmente mi plataforma es con los ejercicios que los participantes me van pidiendo, ¿verdad? Yo no la voy a ir desarrollando en orden, pero ustedes sí. Entonces, aquí les va a aparecer el puntaje de la sección uno, aquí sección dos, sección tres, sección cuatro, sección cinco. Aquí les va a aparecer el promedio de las cinco secciones. Aquí les va a aparecer la nota del examen de medio curso que es al final de la sección, ¿qué? ¿Cuándo tenemos el examen de medio curso? ¿Al final de la sección? Tres, creo. Tres, muy bien, muy bien, tres. Y luego tenemos el examen final que es al final de la sección cinco. Cinco, muy bien. Ahora, todo lo que respecta a los ejercicios va en este color. El examen de medio curso les va a aparecer en color ocre y el examen final les va a aparecer en color gris. Al final, van a tener ahí el combinado de las tres tipos de actividades y ahí van a poder ver ustedes su calificación. Aquí está la línea del 80%. Quiere decir que debemos rebasar esta línea, ¿verdad? Para saber que ya estamos cumpliendo con los requisitos. Ahora bien, cuando usted llegue con todas las casillas arriba del 80%, en esta parte de acá se le va a aparecer una pestañita que dice habilitar certificado, ¿verdad? Entonces, quiere decir cuando se le habilite es cuando usted ya cumplió con los requisitos de la plataforma. Y aquí usted va a poder solicitar su diploma, se lo van a elaborar, se lo van a enviar, ¿verdad? Y ya, pues, usted lo ocupe en PDF o lo imprime como usted guste, pero esto le va a aparecer únicamente si usted pasa arriba del 80% en todas las evaluaciones, ¿verdad? Entonces, ya para que estemos sabedores, ¿dónde vamos a encontrar todo acá? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Eso es un resumen, ¿verdad? Pero ahí ustedes van a ver que la plataforma es muy amigable y van a ir avanzando y van a ir aprendiendo. Muy bien. Vamos a practicar entonces. Vamos a practicar. El día de ayer estuve moviendo It's nice to meet you. Very good. Y estuvimos haciendo unas conversaciones en donde ustedes estaban presentando. Muy bien. Lo hicieron, pero muy bien. El día de hoy vamos a, entonces, a continuar con un poco de vocabulary. ¿Ok? And you help me. Listen and repeat. Ok. Let's see. Book. 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 Pen. Ven. Ben. Credit parts. Credit parts. Watch. Watch. Cellphone. Cellphone. Ok. Lairer. Leir. Leir. Clases siempre es plural, porque usted tiene one and two, tiene dos, entonces esto siempre va en plural. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Key, wallet, wallet, very good. What's this? Telephone. A teléfono, muy bien. What's this? Wallet. Very good. What's this? Wallet. Wallet, very good. What's this? Wallet. ¿Qué es esto? Lider ¿Qué es esto? Book Muy bien ¿Qué es esto? Key ¿Qué son las? Glasses ¿Qué son las? Credit cards Very good ¿Qué? Wallet Cell phone Address book Address book Key USB Credit card Batch ID Batch ID Suitcase 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 No digas suite Suitcase 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 Wallet 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 Address book Address Address book USB 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 Muy bien Tómenmele una fotito o una screenshot a esta imagen por favor Ready? Yes Ok Ok Y ahora A esta Ready? Yes Ok We're going to practice Vamos a practicar Voy a enviar los breakout rooms because I need you to practice pronunciation Ok That's what I need you to do Breakout rooms Ok Three people Vamos a ver I sent you the invitations Please Click on join Dele click a aceptar o dele click a join para que lo lleve a las a las mini aulas y ahí vamos a practicar con las palabritas Pronunciar 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 Ok Let's go Let's go Click on join Click on join Very good Ok Please click on join Very good Nice Nice Very good Very good Please click on join Marielos Romeo Please click on join Ramón A ver ¿Me confirman si han recibido la invitación? Por favor Si no se la vuelvo a enviar Sí Sí la recibí solo que me regresé Ok Ok Ahorita yo lo envío de nuevo No se preocupe Ahí está Listo Vamos a ver Marielos y Romeo me confirman por favor Muy bien Romeo Ramón no le ha llegado No me ha llegado Veamos Ya se la envía de nuevo ¿Le llegó? Ahorita quedó Ok Muy bien Es que me tiró Es que me tiró otra cosa Me tiró que meto otra vez el clip Veamos Se la vuelvo a enviar no se preocupe acá aquí vamos Vamos a ver Listo Romeo le llegó la invitación ¿Se la voy a enviar de nuevo? Sí Mándamela por favor Ahorita mismo Listo Ok Ramón ¿Qué pasó? Ya me pide introducir el correo va a querer Ok ¿Le introduzco? Sí Por favor Listo ché Listo No me lo recibe No lo recibe Vladimir, ¿qué pasó? Vamos a ver Vladimir ¿Puede activar su micrófono por favor? Hola, hola Sí, me sacó una llamada de la pequeña Ah, ok, va, hágame un favor Ay, ya se fue Ok, le voy a enviar entonces la invitación de nuevo Para que pueda Ok, ok Vamos a ver acá Listo A veces lo leemos tal cual esté escrito Pero realmente no es así Correcto, correcto, correcto Y el otro que me mola la atención es el libro Mencionar Tiene dos D Dijo Adress book Adress book Adress book Yes, Adress book Adress book Y el Quiero ver, el tercer ícono De la El segundo ícono De la tercera línea Yo de ella la escuché que era como una R Y Igual tengo unos amigos que hablan inglés Y Siempre que piden encendedor El lighter lo dicen así como en R Pero no estoy seguro si siempre suena como R G-H-T Sí, siempre suena como R Siempre suena Sí, lighter Ok O sea, la pregunta es Esa unión de esas tres letras en el inglés G-H-T Lo que pasa es que En otras palabras Ajá Siempre suena como si fuera una R La letra T suena como R cuando va sonido vocal antes y después En esta palabra la G-H no suena Entonces se escucha en solo la I-R Solo se escuchan las dos vocales Por esa razón sí se convierte en R Ah, ok Ah, ok Ok Bueno Ok, seguimos, seguimos Bueno Las otras era USB 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 USB, good USB Q Q Ah, usted dice llave Q Q Q Q Q Q Q Q Muy bien Q What 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 Wallet 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 Cell phone Cell phone Cell phone Cell phone C No, no se puede No se puede Creo que no se puede Diga, díga, mande Fíjese que Tanto como Ramón Y como yo No teníamos audio Solo Eugenia Lo que pasa es que ¿Cuáles son Son las palabras O cuáles son Lo que vamos a hacer Por ahorita? Ah, ok Yo le muestro las imágenes En este momento Con mucho gusto Vamos a ver Gracias Esta es una Mira, esta es una imagen Vamos a ver Me le toma fotito Si gusta Para que ya le quede Registrada Perfecto Y vamos ahí Con Vamos a verificar La pronunciación Vamos con Watch Vamos con Wallet Ok Cell phone Address book Key USB Credit card Batch ID Batch Suitcase Ok Suitcase Ok Y la otra imagen Es esta Vamos con Book Pen Credit cards Watch Cell phone Lighter Glasses Key Wallet Wallet Si ¿Ya le tomo fotito a esta? Si Ya Muy bien Listo Entonces con esta es con la que estamos practicando Ok Ok Perfecto Gracias Dígame 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 Solo era esa y era otra Si Son dos láminas Ah pues me falta una La primera Ah con mucho gusto Yo se la muestro Claro que si Thank you Veamos acá Vamos a ver Esta ¿verdad? Si Esta es Ya 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 listo Si Vale Los quiero oír Va a decir La teacher Muy bien A practicar ahora Muy bien Ok You're welcome Practice Practice Ahorita voy a mover Voy a Vea pero me movieron las otras Ah perdón Ahorita Gracias Ok Henry Morales Her name Is Marielos Noyola Yes Yes Ok Se lo voy a deletrear Sería Watch W A P C H Es Is the watch Is the watch Después es Wallet Sería W A Mercedes ¿Qué pasó? ¿Y la otra persona Se nos fue? No Aquí estaba Que aquí estábamos Practicando Pero ya se fue ¿Verdón? Ahorita no está Veamos Quizás Como estábamos viendo La imagen En el description Y ahí estábamos Practicando quizás Ok Me la voy a llevar Ahorita a otra aula Para que pueda practicar ¿Ok? Ok Vamos Vamos a ver Ahora ¿Le llegó la invitación? A Todavía no Ahí está Es casi igual que Que decir reloj Watch Solo que ahí va con B Watch Watch ¿Por qué se dice Watch? Watch Tengo entendido Que es porque Es reloj De 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 mano De muñeca De muñeca Ajá O sea Parece Watch Si yo el reloj De pared Creo que es Diferente Es Es que Primera vez Que escucho Watch Entonces Este Back Back ID Back Back Sí Back Back ID Back ID Ok ¿Puedes repetir? Back ID Miss No sé si Tengo una duda No sé si Podría Compartirnos Las La primera Imagen Con mucho gusto Claro Sí Porque aquí Don Marco No captó La primera Para que lo pueda Hacer Con gusto Esta O la otra Otra La Otra Esta Exacto Claro Sí Lo que pasa Es que no le pongo Captura Con mucho gusto Claro Usted me indica Ahorita Le doy Captura Sí Ya estuvo Ya Listo Muy bien Ok Practicando Entonces Un ratito Ok Vamos con eso Entonces Don Marco Gracias Yo la voy a Voy a pegarla En La voy a La voy a La voy a Pegar La voy a La voy a La voy a La voy a Pregunta, ¿cómo se dice lentes? Glasses. Glasses, yes. El encendedor es lighter, ¿verdad? Lighter, very good. Para renovar. Para renovar, guardar, archivo, archivo, guardar como, dos, poner, poner a dos, ha sido solo un número. Vale, pinta, guardar. Gracias. Vale, si la tengo. Ok, entonces. Probamos, ¿ah? Sí. Probemos ahora esta. Este, tenemos, fue con la primera que dice, book. Book, yes. Sí, exacto. Book. Pen. Pen, yeah. Credit card. Credit cards. Cards, que se escuche el S al final. Credit card. Card. Watch. 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 Lo mismo, ese mismo, watch. 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 Sí, ya va. Se oye, todavía no se ve bien. Watch. Que se escuche el CH al final. Watch. 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 Ahí está, ese. Watch. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Yeah. Litter. Es así, no sé cómo, no sé. Litter. Lighter. 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 Rer. Con R, con R. Lighter. 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 Olvídese de la T. Vamos con R. Lighter. 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 There you go, very good. Lighter. Yes, lighter. Good. Lighter. Glasses. 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 Good. Key. Key. Wyatt. Wallet. 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 Que se escuche solo como con una L nada más. Wallet. 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 Yeah. Quiero ver yo. Book. Pen. Credit cards. Watch. Cell phone. Lighter. Glasses. Key. Y wallet. Nice. Very good. A ver, ¿quién me falta por ahí? Yo. La primera sería book. Okay. Pen. Credit cards. Watch. Cell phone. Lighter. Glasses. Key. Y wallet. Nice. Very good. Me lo llevo al aula hoy. Me lo llevo porque vamos a seguir practicando. Okay. Okay. Thank you. Yay. We're coming back. Very nice practice. Very good. Nice practice. Very good. We are coming back. Everyone is coming back. Super nice. Very good. Very good. Everybody coming back. Yes. Everyone is coming back. Nice. Nice. Glasses for you. Thank you. Okay. It is your like. Very good. Thank you. Okay. Vamos a continuar. Mire, vamos a continuar. Ya vienen los demás. Ya se nos incorpora. Vamos a ver acá. Muy bien. Bien, estábamos entonces acá. Veíamos vocabulary y ahora vamos a ver possessives. Okay. Possessives. Y vamos a ver. Possessives. Yes. Es el segundo tema de la plataforma. Y decimos, por ejemplo, cuando hablo de algo mío, yo digo, this is my eraser. What I can say. This is my pen. Okay. My. Y de esa manera, seguimos acá. Mire, I, para mí, yo digo, my. Tenemos dos veces you, porque la primera vez es singular, usted. Y la segunda vez es plural, ustedes. ¿Ok? Y entonces tenemos acá el ejemplo. Mire, él está diciendo, my heart. My heart. My heart. My heart. My heart. Ahora él habla del sombrero de ella y dice, head heart. Head heart. Muy bien. Aquí ella habla del sombrero de él y dice, his heart. His heart. His heart. His heart. Aquí ellas dos hablan, pero ellas están incluidas. O sea, yo estoy incluida y digo, nuestros sombreros. Our hats. Porque yo estoy incluida. Our hats. Okay. Our hats. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos acá, mire. Cuando usted se refiere a algo mío, my, algo suyo, your, algo de él, his, algo de ella, hair, algo de it. It puede sustituir a un animalito, a un lugar, a un objeto. Entonces usted dice, it's. Acá está. It's. It's. Otro, donde usted se ha incluido, nosotros. Vamos con our. Muy bien. Our. Algo de ustedes. En plural. Your. Your. Y algo de ellos. Their. Their. Muy bien. ¿Ya copiaron estas? Yes. Yes. Very good. I like this group. Very good. Okay. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces ya lo copiamos todo, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Good, good. No estoy. Okay, okay. Aquí estamos. Solo una consulta. Dígame, con gusto. Okay. En el caso, ¿dónde estamos? Acá. We es nosotros, ¿verdad? Sí. Y our es nuestros. Así es. Es nuestro. Nuestro o nuestros. Nuestro o nuestros. Lo que sucede es que en español nosotros pluralizamos. En inglés solo es our. Okay. Okay. Muy bien. Okay. ¿Avanzamos? Yes. Yes. Muy bien. Vamos entonces. Un segundo. Claro, claro. Aquí está. Permítame un segundo. Sí, claro, claro. Listo. Ok, listo. Muy bien, muy bien. Gracias. Ok, vamos entonces. Mire, tengo acá un ejercicio en donde usted va a encontrar unos vacíos y usted va a decidir cuál de estos posesivos corresponde a cada oración. Necesito que me le tome un screenshot o una foto a esta imagen para enviarlos a los breakout rooms, los desarrollan en el grupo y luego me los traigo para que los resolvamos todos juntos. Ok, tomamos por favor la imagen. ¿Listos? Yeah. Yes, ok. Let's go, let's go. Vámonos entonces. A los mismos grupos los voy a enviar, ¿verdad? Para que trabajen ahí. Muy bien. Please click on join. Click on join. Click on join. Very good. Vamos a ver. Muy bien. Ok, please click on join. Muy bien. Tomás, te la capturo. Yeah, sí. La puedes compartir para tomar. Me gustó en el momento. Dice, el primero dice, Sofía is very outgoing. Vacation were good. Sofía is very outgoing. Lee, tomaste foto. Sí, aquí lo tengo. Enfocala, por favor, para tomarle. Se me acuerdo. El segundo que es el B sería, my room, my room is, se refiere a un lugar, ¿verdad? A un dormitorio. Se tendría que decir, is this, it's. It's, it's, when it's small. Y el otro, el C sería, Ana y Karen, ellas es de iros. Yendo algo. De salir. De salir. ¿Verdad, Sofía? Sofía es. Yendo, yendo de vacaciones o algo así. Sus vacaciones fueron buenas. Ajá. Entonces sí, sería her. Herban. Ajá. Entonces sería de poner her. Deir es para, quiero ver. Estaban diciendo de que deir. Deir partiers. ¿Estás hablando de? Ya, no. Ya no estás hablando. ¿Por qué estás diciendo? Yo vivo en una gran ciudad. Mi casa es bonita. Entonces me equivoqué en la, me equivoqué en la B porque si estamos hablando de marrón is hot. It's my, well. Sus vacaciones fueron buenas, solo fueron. Ah, este, aquí está la profesora. Este, yo no alcancé a copiar las imágenes porque se me cubrió toda la pantalla y no veía la barra donde estaba. Quería ver si. Con mucho gusto, con mucho gusto. Claro que sí. Lo voy a, lo voy a. Acá está. Ah, esa, esa. Vale, ahorita sí, esa ya la tengo. Listo, ¿verdad? Muy bien. Sí, la verdad, la voy a, la voy a copiar, la voy a pegar. Solo esa necesita, ¿verdad? No, la otra porque es que lo que pasó es que se me, se me hace bien como me cubre toda la pantalla, ya no puedo ver la barra de, la barra de tareas. ¿Cuál necesita, esta? La, esa, esa. Ok. Esa, voy a empezar por esa. Ok, muy bien. Voy a empezar por esa y este. Pero no, no sé cómo, este, regresar a la, a donde tengo la barra de, de, donde tengo, me cuesta, este, regresar a la barra. José, minimice lo que tiene ahorita en pantalla. José. No, no sé. Ya la tengo con la captura, no sé cómo también quité la imagen ahorita para que yo pueda ver, visualizar la barra de tareas, porque no la puedo. Ah, ok, entiendo. Y después ya me pones, ahí está, ahí sí. Ahí está, ahí sí. Ahí sí lo puedo. Ahí sí lo puedo, ahora. Listo. Ya, sí, hoy sí. Ok, muy bien. Ahora sería la siguiente. ¿Esta? Ajá, esta. Ok, bye. Ahorita la voy a copiar. Me está costando bastante. Ya se va a familiarizar, ya verá. Sí, ya, ya lo hice. Tengo colocado otro método ahí. ¿Sí? Sí, ya. Ok, muy bien. Bye, muy bien. Bueno, seguimos entonces. Fueron buenas. Entonces sí sería hard, porque sería que se está refiriendo a ella exactamente. Correcto, correcto. ¿Terminaron ya? No. Ok. Todavía no. Ok. Estamos en la primera. No, en la primera están. En serio. Ay, todavía que no. No, pero ya los demás. Es que sí, es que... Es que tenemos una duda. ¿Qué significa outgoing? Outgoing. Es alguien extrovertido, sociable. That's outgoing. That's outgoing. Ok, correcto. La segunda sería... Mi habitación es muy caliente. Dice... La ventana es muy... ¿Listos? ¿Sí? ¿Ya terminamos? Yes. Yes. Ah, muy bien. Vámonos entonces. Vamos a revisar todos juntos al aula. Muy bien, muy bien. We are coming back. Very good. Very good. Yes, yes. That's right. We are coming back. Vamos entonces. Vamos a ver la imagen y empezamos a solventar acá. Vamos a ver. Letter A. We have here. Sofía is very outgoing. Y acá estamos con... Hair. Hair. Hair vacations were good. Hair porque estamos hablando de las vacaciones de Sofía, ¿verdad? Sí, exacto. Y decíamos outgoing es una persona extrovertida, sociable. Y hablé, ¿verdad? Ok. Vamos entonces. Hair. Vamos con letter B. My room is hot. ¿De qué estamos hablando? It's. Muy bien. It's smart. It's window. It's small. It's porque estamos hablando de cuarto de habitación. Una ventana. Entonces, de la habitación. De la habitación. La ventana de la habitación. its window is small. Ok. Letter C. Ana y Karen are friendly. Ana y Karen. Yo no estoy incluidas. Entonces, our party is nice. No, no es our porque en our yo soy incluida y aquí no. Aquí solo es Ana y Karen. Their. 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 Their parties are nice. Very good. Their parties are nice. Very good. Vamos a ver. Letter D. Natalie and I play soccer. Our. Our games are amazing. Our games are amazing. Our porque yo estoy incluida. Ahí sí yo estoy incluida. ¿Verdad? Our games are amazing. Very good. Letter E. I live in a big city. My. My house is pretty. Porque estoy hablando de mío, ¿verdad? It's pretty. I live in a big city. My house is pretty. It's pretty. Estamos bien acá, ¿verdad? Yes. Sí. Very good. Nice, nice. Ok. Muy bien. Los felicito. Mire, llevamos un muy buen avance. En dos días hemos cubierto todo lo que es el tour de la plataforma. Hemos cubierto Introducing Yourself. Ayer estuvieron haciendo eso. Y hemos cubierto los posesivos, que es el segundo tema de la sección uno. El día de mañana vamos a estar practicando el alfabeto, el deletreo de palabras en inglés y vamos a estar también practicando con los números. Eso es para terminar la sección uno. Si nos queda tiempo vamos a iniciar sección dos. Pero si no, solamente terminamos sección uno. Les voy a pedir de favor que el día de mañana tengan a la mano un cuadernito o una página de papel con lápiz porque vamos a hacer una actividad. Entonces ahí tengan la cosa. la vamos a ocupar en un momento. ¿Ok? ¿Y cuál es la tarea, señores? Avanzar en la plataforma. ¡Yes! ¡Very good! ¡Very good! ¡Mire! A ver, aquí un gran like para el que me lo dijo. ¡Very good! ¡Nice! Que iba a preguntarse bien. ¡Ahora, gran like! ¡Sí! Vamos a avanzar en la plataforma. Eso es muy, muy importante. ¿Ok? Así es que avanzamos en la plataforma y cualquier cosa en el grupo de WhatsApp. Yo ya voy a atender a las personas que me escribieron aparte. Los videos están ya mañana a primera hora. Usted ya va a tener ese video, la videoconferencia y ¡Let's continue practicing! A nombre de Inglés Corporativo les doy las gracias por su asistencia puntual y por su participación activa. Les espero el día de mañana. ¿Ok? A la misma hora. Gracias. 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 Muchas gracias. Good night. Have a good night. Good night. Good night. Work on the platform. Good night. Have a good night. Bye.